Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. La alcaldesa salmantina Beatriz Hernández Cruz declaró que el PAN ha iniciado una guerra y politizado el tema de seguridad. Esto a unas horas de haber concluido una reunión encabezada por la Federación, donde hubo representantes del Estado y donde se dejó claro la necesidad de que haya neutralidad política. Hernández también denunció publicaciones en redes sociales que ha hecho en su contra el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Galo Carrillo Villaralpando, con respecto al tema de seguridad e insistió que la seguridad no debe regatear y recurrió a la frase que ha citado en los últimos días, con seguridad todo, sin seguridad nada. Con la mesa de seguridad entre autoridades estatales y municipales de Salamanca se acabaron las acusaciones políticas, así lo aseguró el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Aunque él no estuvo presente por reunirse con Alfonso Durazo, titular de seguridad a nivel federal, dijo que así como esperan que la Federación no deje solos a Guanajuato, el Estado no soltará a los municipios. La atención en seguridad será concentrada en la zona de Salamanca, Celaya, Juventino Rosas, Cortazar, Pénjamo y Acámbaro. Los integrantes del Frente Estatal del Transporte Público de Alquiler sin Ruta Fija presentaron una denuncia ante el IMSS, el Sistema Anticorrupción, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como ante el Sistema de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT, para que se investigue la entrega de concesiones para taxi. Así lo denunció el representante de la organización Francisco Javier Alcaraz de la Rosa, quien sostuvo que desde hace muchos años se ha padecido de prácticas monopólicas de explotación de concesiones y permisos ejecutivos. Las quejas son de carácter administrativo contra personal de la Secretaría de Movilidad, donde se ha negado sistemáticamente a recibir documentación en representación de los solicitantes de concesiones. Explicó que la agrupación está integrada por 900 choferes de taxis de 18 municipios, tanto tradicionales como ejecutivos. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.